¿Qué es el Ministerio del Ambiente? El Ministerio del Ambiente ha recibido este encargo de atender los temas de cambio climático y en este caso también de organizar la conferencia de las partes que nos hemos comprometido a hacer por un endoso del turno que le toca a la región Latinoamérica y el Caribe. Entonces Perú ha sido aceptado en ese sentido por aclamación. Tenemos un rol muy importante que es en Mayara y tenemos la confianza de la región de Latinoamérica y el Caribe para hacerlo bien. Pero esto requiere un trabajo conjunto con todos los sectores. El cambio climático es un problema internacional, es un problema económico grave. Es un problema económico grave digo porque los países en general van a tener que cambiar sus estructuras económicas, van a tener que cambiar sus matrices energéticas si es que queremos mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados en los próximos años. Entonces esto implica que el Perú tiene que alinearse. Hay cosas que se están haciendo en Latinoamérica y en Sudamérica, en los países y Perú no puede quedarse atrás. En Chile hay avances importantísimos, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá. Nuestros socios en el grupo de negociación que llamamos AILAC que indican que ya se está trabajando en conjunto con los sectores. El sector forestal, el sector energético, el sector de transportes, el sector de residuos sólidos, los sectores de salud, educación, están ya trabajando en conjunto en esos países y lo mismo tenemos que hacer nosotros.